Música Durante tres meses estos jóvenes tendrán la oportunidad de aprender sobre camarografía, edición, presentación, redacción y contenidos de televisión, todo gracias a la oportunidad que les brinda nuestro canal. Personalmente me gusta mucho porque me gusta todo lo que es comunicación, entonces es muy chévere y sobre todo que lo enseñen a los jóvenes del municipio. Yo aspiro a saber manejar bien lo que es la cámara, a saber editar, lo de entrevistar y así. Decido ser parte del canal y ese curso, digamos, o esa capacitación, ya que me gusta algo lo de las cámaras, me gusta la información y me gusta estar, digamos, entre comillas, al día con el conocimiento de querer aprender más para transmitirle a otras personas, incluyendo lo que ustedes nos enseñan acá. Para las directivas, la gerencia y la dirección de Aupur es un logro significativo lograr la inclusión de la comunidad en los procesos y proyectos que desarrolla como televisión comunitaria. Para Aupur Televisión es muy importante formar jóvenes capaces de realizar productos audiovisuales y que más adelante a nosotros nos puedan apoyar para realizar programas de televisión o simplemente aprendan algo productivo para la vida. Un espacio que permitirá conocer y fortalecer los talentos que tienen los jóvenes de Urrao en la televisión, la posibilidad de seguir con esta escuela que hoy es reconocida en el ámbito regional por sus logros profesionales. Para la empresa es muy importante tener jóvenes capacitados porque estos jóvenes el día de mañana son los que nos van a apoyar en todas las producciones que nosotros realizamos. De hecho, todos los jóvenes que tenemos acá en el canal han sido empíricos, han pasado por un curso de camarografía o de producción de televisión y vamos a continuar con estos semilleros para cada día ir fortaleciendo el equipo de trabajo que tenemos en la empresa. Me gusta mucho porque aspiro a pertenecer a la televisión y me gusta mucho lo del canal.